La sorpresa de la noche fue Brenda Besares, la jefa, se lució y les prestó la suite, donde los esperaba una romántica cena. En una emotiva noche de sorpresas en La Casa de los Famosos México, los conductores de la pregala, Udalis Ramírez y Diego Derice, anunciaron que el famoso teléfono volvería a sonar, tal como ocurrió cuando la hija de Arad de la Torre hizo su entrada al día Latí. Esta vez, la sorpresa fue muy especial, la llamada sería para Mario Besares y provenía de su esposa, Brenda Besares, justo el día de su trigésimo tercer aniversario de bodas. Brenda, emocionada y entre lágrimas, reaccionó al tierno mensaje que Mario le envió desde su aislamiento en La Casa, mamita, feliz aniversario, buenos días, preciosa. Gracias mi vida por compartir tu vida conmigo. Gracias por tolerarme, por aguantarme, por guiarme, por llevarme, por aconsejarme, por ser la madre de mis hijos, por ser mi pareja de toda la vida. Que Dios te bendiga siempre, que sigas así de preciosa, de bella, de activa, de trabajadora y empoderada, expresó con cariño el presentador, apodado cariñosamente, Mayito. Brenda se reencuentra con Mario. Brenda ingresó a La Casa de los Famosos México, y desde la llamada le pidió a Mario que subiera a la suite, donde ella lo esperaba con una cena romántica y un enorme ramo de rosas. Mario, entre lágrimas, expresó su emoción. Estoy muy emocionado, mamita. Brenda saludó a los demás habitantes, y permaneció junto a Mario en su emotivo reencuentro para festejar su aniversario, tras 59 días de aislamiento. Mario Besares y Brenda, 33 años de amor. A lo largo de más de tres décadas, la historia de amor entre Mario y Brenda Besares ha sido un ejemplo de fortaleza y superación. Aunque hoy disfrutan de un matrimonio estable y lleno de amor, la pareja ha enfrentado momentos extremadamente difíciles. Uno de los episodios más duros fue en 1999, cuando Mario fue señalado como sospechoso en el caso del ataque que le quitó la vida al conductor Paco Stanley. A pesar de las dificultades legales y económicas que atravesaron, Brenda permaneció a su lado, brindándole todo su apoyo durante ese tormentoso periodo. Además, Mario confesó a Brigitte que conquistar a Brenda no fue sencillo. Ella lo rechazó varias veces, pero él insistió una vez más. Finalmente cedió el romance y en 1991, la pareja se casó y desde entonces han formado una familia con 2H.